Ella se queda, se empezaba, yo se levanta, una de atrás, no, cartas llenas de poesías, ya me he vuelto, la herencia. Mi universo, mi bebé ya genera, mi levada balones, mi primavera. Mi voz apareció, mi voz apareció, mi voz apareció, mi voz apareció, era como siempre sentaba llena, levantaba tu rámito de violetas. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 No se soñan, se se imaginan, no se creen que ya tanto la estima No se creen que ya tanto la estima, no se creen que el primero gano Son mis señorita y le ternura en sus manos ¿Quién se ríe? Escribe versos que puede ser su amor y secreto Y ella que no sabe nada en su marido y luego se callaba ¡Vamos a cantar de todos! ¡Venga! ¡Dice! Escribí aquí versos, dime ¿Quién te va a hablar hoy? ¡Vamos a cantar de todos! ¡Vamos! ¡Cada tarde algo en su esposo se recta de Trabajo y la vila de Rion No dice nada, él no sabe todo Él dice sí, ven y nos conforman Porque es chico, es de besos, eres su amor, su amor es secreto Y ella que no sabe nada, es su marido, el miedo se callaba ¡Silencio! ¿Quién te escribía aquí versos, dime día que te da? ¿Quién te cantaba en mi primavera? Con amor no la recibía, como si la participante está Te cantaba tu bravito de la vida ¡Silencio! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿ Gracias. 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 Chance. Dallas. Gracias. al sonido de los trombones van a gritar los hombres fieles y vírgenes, güey. Miren, fíjense, escuchen, eh. Una, dos, tres. Una vez más le pregunta a las mujeres. Mujeres, ¿hay hombres fieles y vírgenes? ¿Cómo chingao qué nombre es? Mujeres, ¿hay hombres fieles y vírgenes? A ver, levántame la mano los hombres fieles y vírgenes. Ya ven que sí hay. A la cuenta de tres de puro pinche gusto. Haz un desmadre chingón. Lo que tú quieras, güey. Pero que el desmadre se vea, perrón. ¿Sale? Una, dos, tres. ¡Ahora! 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 Oigan, oigan, cuando yo diga, se llama rango, después de eso, todos hacen un pinche alboroto, perrón, chin, chin, el que no lo haga, y un, se llama rango, pinche grito, pinche grito con miado y todo, pero no, otra vez, después de rango, el pinche griterío de la gente, ok, venga, y un, se llama rango, yo pregunto, en esta noche, ¿quién manda, las mujeres o los hombres? Allá atrás, ¿quién manda, las mujeres o los hombres? Quiero que griten después de mí las mujeres primero, y se llama rango, hay desgraciadas, caballeros, pinche desmadre chingón, mira, de puro pinche gusto, hasta la tía está tirando cerveza, levante a las mujeres, levante la mano a las mujeres, que no les gusta que su hombre tome. Mire, vamos a hacer una cosa, si no te gusta que tu hombre tome, quítale la cerveza y dile, mi amor, de puro gusto vamos a tirar cerveza, vas a ver cómo va a salir en juicio, güey. Otra vez, ahora a los hombres, se llama rango, a huevo, ¿quién manda, las mujeres o los hombres? Las mujeres, el grito de las mujeres, el chiflido de los hombres, la u de las mujeres. Están parejos, güey, ¿dónde están los niños que vinieron a conocer a rango? Los niños posibles Arriba del escenario Ahora Más rápido niños Más rápido porque ya se va la rola Niños, niños Ahí, ahí con Rango Saluden a Rango Rápido Todos los niños Ábrele la otra voz por favor Que eres tan amable niño Gracias Todo el mundo bailando como Rango Sí Vételo, sácalo, sácalo, sácalo Vételo, vételo, sácalo Vételo, sácalo, 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 mételo Vételo, vételo, sácalo A ver el paso más carnavalero ¿Cuál sería? Vételo, 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 sácalo Vételo, 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 sácalo Señoras y señores Señoras y señores Los niños que vinieron a conocer a Rango Esta rola va por ustedes niños Porque sé que ya nos siguen a través de las redes sociales Es el sonido de las tubas Es la canción más sonada Para echar un pinche de desmadre perrón En la misericordia a mitad ¡Gracias! ¡Saltando! 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 ¡A ver cómo era el desmadre! ¡Y un! ¡Se llama Rango! A ver, los agarré, los agarré brumiendo. ¡Otra vez! ¡Y un! ¡Se llama Rango! Quiero que levante la mano el niño más chingón. O la niña más chingona. Yo macho, yo macho. Ah, no, usted no, maestro. Usted no, Niñosaurio, no. ¡Usted! ¿Sabes qué vas a hacer? Los pasos que haga Rango. ¿Ok? Dice, paso número uno. Dame la batidora, mami, dame la batidora. ¡Muévete, cuchicuchi, mami! ¡Muévete, cuchicuchi! ¡Eh! Dame la batidora, mami, dame la batidora. ¡Muévete, cuchicuchi, mami! ¡Muévete, cuchicuchi, mami! ¡Muévete, cuchicuchi, va! ¡Ah, ahora sí va, sube, dale, chale, cerranco! ¡Que brille este niño! ¿Están listos? Dame la batidora, mami, dame la batidora Muévete, buchi, buchi, mami, muévete, buchi, buchi Dame la batidora, dame, dame la batidora Suelo, 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 suelo Agáchate, agáchate, niño, niño, escúchame, agáchame Dásela, dásela, toda una tonita, dásela, dásela, toda una tonita Dásela, 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 toda una tonita, dásela, dásela Ya, güey Oye, ¿vivieron tus papás? ¿Dónde están? ¿Qué cosa le están viendo, tu chamaco, güey? Otro niño valiente O niña, usted Usted Lo mismo paso que Rango, va Rango, saquen otro paso, güey Dale, listo Perreo, perreo, perreo carnavalero Perreo, perreo, perreo carnavalero Perreo, perreo, perreo carnavalero Tocando tabla, tocando tabla, tocando tabla, tocando tabla ¿Lista? Venga Y un, dos, dos, tres Perreo, perreo, perreo carnavalero Ay, de gracia, perreo, perreo, perreo carnavalero Tocando tabla, tocando tabla, tocando tabla, tocando tabla Señoras y señores Señoras y señores, lo que estás a punto de ver Es algo Es algo sumamente Controversial Porque los niños querían ver a nombre fuego A la tuba más sonada en toda República Mexicana Pero para eso le pido al ingeniero de iluminación Si fuera tan amable de apagarme las luces en el escenario Gracias Y para que esto se vea más chingón Los que van a filmar Prendan la luz Prendan la luz de su celular Para que se grabe más chingón Rápido Luces, luces, cámara, cámara Luces, luces, cámara, cámara Luces, hacia el escenario Luces, luces, más, más Luces, ahí atrás Desde el lado, desde el lado Acá enfrente, acá enfrente Con ustedes Es el hombre fuego Más lámparas, más Pero la tuba suena Al grito de las mujeres Y dice ¡Fuego! ¿Qué les parece, niños? ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Institut! Sible No sugieres lo que yo subí por aquí Teniendo que olvidarme sin saber por qué Y ahora te llamo Te llamo Pintura es toss cambiar de que eso hacemos ¡Gracias! Eso Adelante de mí, no hay nada más que atrás Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Yo sé que hay como nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuente Por ese momento que estás aquí, te lo ha pasado el tiempo Yo también, también como dice Que bonita gente Que bonita gente Que bonita gente Jamás que atrás Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Yo sé que hay como nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuente Por ese momento que estás aquí, te lo ha pasado el tiempo Yo también, también como dice Acuérdate, si no se lo pide Acuérdate, si no se lo pide Si no se lo pide Y ahora te puede marchar Con vosotros Y ahora ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito casa! ¡Gracias! Soy un juego que queda hasta el cielo Y te pudo y te siento ya Nos enamoramos de un amor Y a los más solos Y a los más solos Nos enamoramos de un amor Todo con el alma, viento y mar Pune a la sentada Que al final se puede ver un alma más Y a los más solos Nos enamoramos de un amor Y a los más solos 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 para todos celebramos ¡Feliz relojón! ¡Qué bonito, qué bonito cuando la gente se sabe en nuestras canciones a esta hermosa niña, de verdad! ¡Qué bonito canto, chingado! Y que se sabe en las ruedas, ¿te sabes todas, dices? ¡Nárvago! ¡Qué chingón, entonces! ¿Quieren mandarles saludos a alguien? ¡No, no, no! ¡Ven a mi papá Modesto y a mi hermano Nélez! ¡Ahí está, hombre! ¡Gracias, mija! ¡Qué bonito canta, así que bueno que viniste a charte el palomazo con nosotros! ¡Muchísimas gracias! ¡Bien! Me gustaría saber, así con honestidad, ¿quién trajo al amor de su vida? Así con honestidad, ching, ching, güey. ¡No vino! O mejor dicho, quiero que levante la mano la mujer que trajo al hombre de su vida a ver a la misteriosa. Esta canción es completamente original de la autoría del maestro Ángel Ruiz y del sabio Nacho Vox. Es una letra muy bonita, de verdad. En el momento que tú elijas en cualquier parte de la canción, si te sale, darle un beso al amor de tu vida, hazlo. Se llama la canción Eres, Eres tú. ¡Vamos! ¡Vamos! Esos ojos que me hacen sus vidas Es tanta verdura Esos ojos que me hacen sus vidas Esos ojos que me hacen sus vidas Solo quiero besarlos Y yo soy un total Eres tú la persona que voy a amar Hola, soy yo y yo Hola, hoy se va siempre Hola, mi vida Eres tú la persona que voy a amar Y yo soy un total Y yo quiero volar Por siempre, siempre Y yo soy un total 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 Es tú, la persona que voy a hablar, por la que siempre quiero volar, por siempre, siempre. Eres tú, la persona que voy a hablar, por la que siempre quiero volar, por siempre, siempre, hasta la eternidad. Es tú, la persona que voy a hablar, por siempre, 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 siempre. ¡Qué padre, qué padre! Hasta el vecino supo dulce, ¿no? Después de una pelea. ¿Qué tal supo el beso con tu tóxica, güey? ¡Gracias! Pero es que no te quiero, y para que no me haga sufrir. Pero es que no sufrí, y nunca he llorado. Y no es por tu lugar, y por tu lugar, y nunca he tomado. Y no se hagan, por tu lugar, y nunca he llorado. Pero es que no me haga sufrir. 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 Y nunca he llorado. ¡Aplausos! 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 Y agarramos la pelota, tenemos cerveza, arriba la pelota. La bandera, la bandera, la bandera. La bandera, la bandera. arriba, tus manos arriba para seguir bailando con los carnavaleros de corazón, a ver que les parece eso nos saquen los pasos carnavaleros de corazón 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 ¡Aplausos! Y me preguntan, ¿qué es ser oaxaqueño? Y yo, yo, Tachisro, te digo, ¿qué es ser oaxaqueño? ¡Es tu orgullo! ¡Tuyo! 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 ¡Oh, ya estaba yo! ¡Tuyo! ¡Oh, ya estaba yo! ¿Alguno de ustedes conoce la canción de Flor de Piña? Mire, voy a hacer una pregunta, pero sean honestos, porque luego dicen sí, y nomás luego no jalan, güey. Que levante la mano, ¿quién está dispuesto a echar desmadre con nosotros en esta canción? ¡Va! ¡Va! ¡Está bien facilito, güey! ¡Suelta tu pareja un ratito, no se la van a llevar, güey! ¡Te vengo gris en mi banco! ¡Vente para acá para que tengas buena vista! ¡Vente para acá, güey! ¡Súbete allá con alguien, güey! ¡Ahí súbete si quieres, para que tengas una buena vista! ¡Ahí está, güey! ¡Todos viendo para acá! ¡Allá atrás, de ese lado, de ese lado, viendo para acá! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! Y todos con las manos arriba, con las manos arriba. El que no levante las manos tiene cara de calabaza de puerco. ¡Con las manos arriba! ¡Pegito! ¡Con las manos arriba! El que no levante las manos tiene cara de calabaza de comechanco. ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Viendo para acá, güey! ¡Viendo para acá! ¡El paso es sencillo! y sigan a los misteriosos, las manos arriba y decíamos así, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, cuando yo diga adelante van a avanzar, si alguien no quiere avanzar, pique el fundillo, otra vez, las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Y decimos, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Todo el mundo, avanzamos, adelante, adelante, avance, pique el fundillo, adelante, adelante, para atrás, para atrás, para atrás, pique el fundillo, para atrás. En su lugar, con las manos arriba, hacemos una vuelta sexy, ¿ok? Vuelta sexy, vuelta sexy, vuelta sexy, vuelta sexy. Ahora, te regreso la vuelta sexy, te regreso la vuelta sexy, te regreso la vuelta sexy. Así, lo hacemos con música. Avance ya, las manos arriba. Avance ya, las manos arriba. Una uva a los pinches aguados. Una uva a los que ya se fueron. ¿Seguimos echando desvame o ya nos vamos? ¿Nos quedamos o nos vamos? A ver, levante la mano, tiene el dinero, permiso hasta las seis de la mañana. Nos quedamos para seguir bailando, nada más que nos cuentan cómo estuvo el judío a las seis de la mañana, ¿va? Paso número dos, vamos a hacer grupos de cuatro o tres personas y nos vamos a abrazar de esta manera. Así, miren, viendo para acá. Abrazaditos, hagan la pinche bola desmadrosa, pero viendo para acá. Viendo para acá. Ey, 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 eso. Viendo para acá. Viendo para acá. Viendo para acá. Viendo para acá. Ahora, ahora vamos a unir los grupos. La volada, únanse. Únanse todos los grupos. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Esos, todos somos mileniales, por lo tanto no hay de laguna. Venga, una a los grupos. Venga, cigualles. Pájaro, pájaro, pajarillo. Pájaro, pájaro, pajarillo. Y decimos. Adelante. Todos adelante. Chin, chin, el que no avance. Adelante. Adelante. Para atrás. No se suelten, ¿eh? No se me suelten. Para atrás. Cuando yo diga izquierda, todos nos vamos a la izquierda. Aunque se nos acabe el camino, marcamos la izquierda, ¿ok? Sin soltarse. Todos los grupos, únanse. Abraza a la güey, no tengas pena. Abraza a la güey. Es tu oportunidad, güey. Y decimos. Izquierda. Izquierda. Izquierda, güey. Izquierda. 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 Derecha. Derecha. Derecha, güey. Derecha. 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 Izquierda brincando. Izquierda brincando. Izquierda brincando. Izquierda brincando. Izquierda brincando. Derecha brincando, derecha brincando, derecha brincando, derecha brin... ¡Alto! ¡No se suelten! ¡Lo hacemos con música ahora! ¡Venga! ¡Adelante! ¡No se suelten! 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 ¡No se suelten Un aplauso para ustedes, no manches ¿Ya vieron? Que zumba ni que nada Al sonido Al sonido de esta canción Gritan los carnavaleros de corazón ¿Acaso no hay carnavaleros? ¿O qué pedo? Otra vez ¡Ajé! ¡No lo esperas! ¡Visegues a! No me acuerdo, no pasó No me acuerdo, no pasó Chuj, chuj Chuj, chuj Chuj, chuj Chuj, chuj ¡Ey! 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 Cóso, tos somos los dulces que volvieron fij Pride Dentro de estrella de todos los santos Y seriosa ya llegó Como cerolón con los encabezados El grito de las mujeres solteras No, ya se fueron, creo Otra vez El grito de las mujeres solteras El grito de los hombres fieles y borrachos Oigan Seguimos echando desmadre ¿Dónde está la gente que ya está bien pincha Atravesada como yo, güey? Algunos de ustedes ¿Han escuchado a donde sea por error Mencionar Muerteada? ¿Qué chingón? Fíjate que allá la muerteada te voy a platicar un poquito No es para que se vaya a tiempo, fíjate No, no te creas, güey Allí en la muerteada se vive una parte muy chingona Donde se encuentran los músicos Trombón con trombón Trombón con trombón Se encuentran los músicos Trombón con trombón Así, sí Y casi se quiere dar, güey Trompeta con trompeta se encuentran Y casi, casi se quiere dar Clarinete con clarinete Y casi se quiere dar, güey Obviamente Tarola contra Tarola Ambora contra Tarola Con antipones y dos Y tuba con tuba En esta ocasión Te presentamos a las dos subonas Tú, tú, tú Y tú, y tú Ustedes Eligen con gritos Aplausos lo que quieran A la pinche tuba Que le raje más duro, güey A ver, a ver, a ver Espérate, espérate, espérate Por ahí Me está mentando la madre Si me va a mentar la madre Por lo menos Que sea parejo a la cuenta de tres Una Dos Tres Con el mismo cariño Para todos ustedes, jugueros ¿Sabe? Activice a la cuenta regresiva Ayúdame Tres Ahora No se oye, no se oye No se oye, no se oye A ver, demasiado ¿Qué dice el público? Rápido, rápido Eligen a la tuba más Pinche, fregona, chingona Eh No vino Otra vez Ayúdame con la cuenta regresiva Pero todos Tres ¿Qué dice el público? Mejor levanten las manos A ver cómo se aloca la gente Al señor de las dos tubas Y un Dos Y un Dos Tres Dos Tres Dos Tres ¡Suscríbete al canal! 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 Y el grito de las borrachotas, ahí se me van a perdonar niñas, pero aquí mejor, el grito de los pinches borrachos. Por presumir a mis amigos, les conté. Sin amor, ninguna pena de adivinarte, pero no apartas, por presumir se saldrá. Sin amor, los ojos, yo te quiero. Y les platiqué que me encontré con otro amor, en sus brazos, dejando de quererte, que me amorezco desde el día de tu traición. No sé que hay momentos que he deseado hacer, no te vas a hablar, pero quiero que sepas la verdad. No te he dejado de apurar, no me quise. No te he dejado de apurar, no te he dejado de apurar, no te he dejado. Ya no es así, porque la paz quedó Porque respiro por la vida Esta canción que estaremos lanzando próximamente Somos carnavaleros también, pero también se nos dan las rancheritas Porque hay gente que está pisteando De la autoría del señor Ángel Ruiz Y un servidor Nacho Xbox Esta canción, porque también se le canta Con una cerveza en la mano, un tequila, un whisky Se le canta el amor viejo ¿Sale? Ahí te va pues Hay un sentimiento Que no se puede ocultar Hay un sentimiento Que no se puede fingirse Porque tienes que volver por dentro Que no se puede fingir Yo, por favor, a cerrar la ciudad Si pensamos que nos amamos de la clave, de la voz muy fuerte, y quien nunca sabe, ni un costito de ver. La voz, 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 la voz. Así lo quiso, te he estado y no te decía, que con ansias te espero ya, nadie lo puede Porque Dios, así lo quiso, te he estado y no te decía, que con ansias te espero ya, nadie lo puede Para te engañarnos, igual sin más Así lo quiso, te he estado y no te decía, que con ansias te espero ya, nadie lo puede Porque Dios, así lo quiso, te he estado y no te decía, que con ansias te espero ya, nadie lo puede Porque Dios, así lo quiso, te he estado y no te decía, que con ansias te espero ya, nadie lo puede Y esta canción se la quiero dedicar a todas esas mujeres Que han aguantado al mismo vato por un chingo de años Que me vas a dar si vuelvo Que me merezca el sacrificio Yo no te decía, que con ansias te espero ya, nadie lo puede Yo no te decía, que con ansias te espero ya, nadie lo puede Yo no te decía, que con ansias te espero ya, nadie lo puede Yo no te decía, que con ansias te espero ya, nadie lo puede Yo no te decía, que con ansias te espero ya, nadie lo puede Yo no te decía, que con ansias te espero ya, nadie lo puede Yo no te decía, que con ansias te espero ya, nadie lo puede Pero respira el chico, sale, una, dos, tres, y yo Salud viejo, salud, salud, gracias Yo también quiero ganar Yo no quisiera hablar de despedida Que duermo yo, me parte el alma Pero que duermo eso Ahora no vamos a arrastrar orgullo O me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Que despedida suerte de tu barra de tu casa Por roberte tu hora O ya es que darte sin abrir tu sala Que despedida suerte de tu casa Que despedida suerte de tu casa Y a ti se te ve 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 Señoras y señores Como todo principio tiene un final El final misterioso Ha concluido Ya nos vamos Ha sido un placer, un honor de verdad Traerle nuestro humilde música Y sobre todo que nos sigan a través de las redes sociales Y conozcan la música de banda misteriosa Ya nos vamos A no ser que quieran otras canciones de despedida A mi amigo y a nuestro amigo Cristian Mivanco Otra vez Ya A nuestro amigo Cristian Mivanco Con la invitación Muchísimas gracias Ya nos vamos De De tu felicidad Adiós El público que nos pide una canción más Grita Vamos a ver que pasa con dos canciones más El público Que pida dos canciones más Aplauden, gritan y chiflan Aplauden, gritan y chiflan Todas Todos los días Me ven así Llevo en mi mano La paquilla Es una estrella Es mi bote Nosotros le deseamos Rogar conmigo Le mando Por un mensaje Adiós amigos, muchos de los radios, y terminamos esta transmisión de la banda misteriosa, y en un bar, el papá de Jesús de las Cascaínas, un excelente noche, y que se lo ha pasado maravilloso, nos vemos, adiós.